El título de este mensaje, queridos hermanos, es La Santa Comunión y su Triple Significado. Y también puse un subtítulo, ahora no lo entiendes bien, pero es para tu bendición. Y se basa ahí en Lucas 22, versículos 14 al 20. Nuevamente agradezco al Pastor César aquí en la Iglesia Metodista de la Nueva Jerusalén, aquí en Nina, que me haya invitado para predicar y compartir la Santa Cena. Agradezco infinitamente esta invitación. Predicar sobre la Santa Cena tiene un significado personal para mí, debo decirse los hermanos. Me hace recordar cuando después de un largo proceso fui ordenado como élder o presbítero en la Iglesia, y entonces ya podía impartir los sacramentos sin requerir un permiso por escrito. Cuando llegó el domingo posterior a mi ordenación en la Iglesia Metodista, en ese momento en Coautla, en el estado de Morelos, México, fue para mí de gran experiencia espiritual poder consagrar la primera Santa Cena como élder o como presbítero de la Iglesia y poderla compartir con la Iglesia. Y es que la Santa Cena es un sacramento que une lo intangible y espiritual con aquello que es tangible, es decir, que podemos tocar e incluso comer y que es material. Dios nos ayude en la predicación de su palabra. La verdadera espiritualidad siempre existe en relación con la comunidad de la Iglesia. Los medios de gracia como la oración, la lectura de la Biblia, la reunión cristiana, el ayuno y la Santa Comunión, debemos practicarlos tanto individualmente como en comunidad. Esta verdad se enfatiza en la Cena del Señor, conocida también como Santa Comunión y Eucaristía. Bueno, cada uno de esos nombres denota algo. Cuando hablamos de la Santa Cena, estamos recordando la última cena de nuestro Señor donde instituyó el sacramento. Cuando hablamos de Eucaristía, hacemos memoria de que es una acción de gracias y cuando decimos que es una Santa Comunión, hacemos énfasis en que es una comunión, es decir, una común unión entre los cristianos de forma santa y que naturalmente no es algo individual, no es algo personal, sino es algo comunitario. Juan Wesley, el fundador del metodismo, pensó que la Santa Comunión era literalmente indispensable para la vida cristiana. Antiguamente se participaba de la comunión cada cuatro o cinco días, además de cada domingo. Posteriormente la costumbre fue hacerlo cada domingo, de todos los meses, cada domingo tener la comunión. Y finalmente en nuestros tiempos, la costumbre es tenerlo al menos un domingo al mes. Pero, bueno, la pregunta es, ¿qué es el sacramento de la Santa Comunión? ¿En qué participamos cuando nos arrodillamos a recibir el vino y el pan? ¿Cuál es su significado? Como metodistas pensamos en al menos tres dimensiones para dar una respuesta. Primero, la comunión es una comida memorial. Cuando comemos el pan y tomamos la copa, nuestras mentes se dirigen al acto de una vez por todas de la redención que Jesucristo hizo en la cruz. Ese hecho, ese hecho maravilloso que hizo a nuestro favor, el vino y el pan son símbolos del nuevo pacto. Y como recordatorio de que el pacto que el Señor hizo todavía está en vigencia, hermanos. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y al hacerlo enfatizó el entendimiento hebreo de recordar. Recordar algo o recordar a alguien. Significa más que solamente una función cerebral de acordarse de algo. Ay, caray, me acordé que dejé los frijoles en la lumbre, ¿no? Ay, me acordé que dejé la llave abierta y no la cerré. No, en el sentido hebreo va más allá que únicamente acordarse de algo. En el sentido hebreo, significa traer de nuevo un evento de tal manera que el evento vuelva a vivir en el presente, de forma nueva y de forma fresca. Para los metodistas, este es el sentido de recordar. Es decir, de ser un memorial. Que debe caracterizar nuestra recepción de la cena del Señor. Debemos recordar a Cristo y nuestra experiencia en Él. De tal manera que cuando nos vayamos de este servicio, sigamos sirviendo al Señor resucitado con toda nuestra vida, hermanos. Porque el servicio al Señor no termina aquí en el culto. El servicio al Señor apenas comienza. Y tenemos que hacerlo afuera, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestra familia. Ahí es allí donde tenemos que hacerlo. Entonces, hemos hablado de esa primera dimensión. Y podemos hablar de una segunda dimensión de la cena del Señor. La presencia real de Cristo. La iglesia metodista tiene una visión también sacramental. La mayoría de los miembros de la iglesia cristiana tiene una conciencia memorial. Pero la conciencia de la presencia real de Cristo es, además, otro asunto muy importante. No quiero ser muy técnico ahora, porque este es un sermón y no un estudio teológico. Pero debo decir que los metodistas no proponemos que en la Santa Comunión se lleve a cabo la transubstanciación. No creemos que hay un cambio material en los elementos mismos, a través del cual lleguen a ser, literalmente, la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero tampoco los metodistas queremos decir consubstanciación. Este punto de vista sostiene que aunque el pan y el vino no cambian en su composición, sin embargo, Cristo está presente en los elementos que se reciben. Los metodistas preferimos hablar de la presencia real de Cristo. Esto significa que por su propia voluntad, el Cristo resucitado, el Cristo vivo, está presente verdaderamente en donde quiera que se lleve a cabo la cena del Señor. Cristo no solo viene a través del pan y de la copa, viene a través del Espíritu Santo. Pero Cristo está realmente en la Santa Cena. Dice Juan, capítulo 6, versículos 47 al 51. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén, hermanos. Esta es una de las razones por la que los pastores metodistas, cuando damos los elementos, decimos, este es el cuerpo de Cristo. Esta es la sangre de Cristo. No en el sentido de que pensemos que el pan y el vino se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre del Cristo. O de que el cuerpo y la sangre de Cristo estén contenidos dentro del pan y el vino. No, pero si creemos que Cristo realmente, literalmente, realmente se encuentra presente en la Eucaristía. No acaso también dice el Señor que en donde quiera que estén dos o tres reunidos, el Señor está allí en medio de ellos. Cristo está con nosotros en este momento y en este lugar, hermanos. Hasta aquí estamos viendo que los medios de gracia instituidos por Cristo, es decir, una vez más los decimos, la oración, la lectura de la Biblia, la reunión cristiana y el ayuno, y además la Santa Cena, son muy importantes para nuestro crecimiento cristiano. Pero ahora, hablando específicamente de la Santa Cena, vemos que es un medio de gracia poderoso. Tal es así, que con fe, aunque no sea una fe perfecta, la Santa Cena es un medio que comunica la gracia preveniente o anticipante. La gracia de Dios que viene antes de que nosotros hagamos una decisión consciente por el Señor. También comunica la gracia justificante, es decir, el Señor nos bendice y nos prepara para que depositemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y también nos comunica gracia santificante. Es decir, que el Señor nos ayuda para que respondamos con fe, esperanza y amor. ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Qué maravillosas dimensiones tiene participar de la Santa Cena! No únicamente en sus dimensiones individuales, sino también en sus dimensiones sociales, en sus dimensiones comunitarias. Ahora bien, los medios de gracia son eso, medios, no fines, que comunican gracia. Y es por ello que la Santa Cena, y esto es un punto importante, queridos hermanos y hermanas, que muy probablemente ustedes que son nuevos en esta fe, alguna vez se pregunten si es que han asistido a otras iglesias cristianas. Se van a dar cuenta que cada iglesia cristiana en ocasiones tiene como una costumbre distinta respecto a la Santa Cena. Si ustedes fueron a otra iglesia evangélica antes, se darán cuenta de ello. Los medios de gracia comunican gracia. Y es por ello que la Santa Cena no puede ser exclusiva para los que ya son cristianos o cristianas. Como si fuera un privilegio para aquellos que ya forman parte de una organización o de un club. Algunas personas se convencen de sus pecados y ponen su fe en el Señor cuando participan del sacramento de la comunión. Es por ello que seguramente ustedes ya habrán notado algo muy importante. Los metodistas practicamos algo en todo el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, es en todo el mundo. Los metodistas practicamos la comunión abierta. Es decir, la comunión no solamente la reservamos para nosotros que estamos aquí. Para ustedes, estimados hermanos, si una persona ahorita entra por la puerta y nunca ha venido a esta iglesia y dice, yo quiero participar de la Santa Cena porque tengo fe en Cristo. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedes hacerlo. En otras iglesias evangélicas les van a decir, no, tú tienes que ser parte de esta iglesia antes. La iglesia metodista practica la comunión abierta, no la reservamos para nosotros. Algunos cristianos de otras iglesias reservan la comunión solamente, por ejemplo, para los cristianos bautizados. Otros, no basta ser bautizado, tienes que pertenecer a esa denominación. Y otros, no basta ni siquiera pertenecer a esa denominación. Solamente se da la comunión para los miembros de su propia iglesia local. No hay cabida para invitados. Los metodistas no hacemos eso. No solamente en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. La comunión es abierta y puede recibirla cualquier persona que se haya arrepentido de sus pecados. Por ello, ustedes cuando participan del ritual, cuando toman la comunión, y hoy lo verán, tenemos un momento de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el perdón por parte del Señor. La invitación de participar en el sacramento se hace a cualquiera que verdaderamente y con diligencia se arrepiente del pecado. No para aquellos que son miembros de aquella o esta iglesia particular. Es importante enfatizar que Jesucristo, Jesucristo es el dueño de la mesa del Señor. Jesucristo es el dueño de la mesa del Señor. Y nos invita a participar por su sola decisión y por su sola gracia. Siempre es la gracia de Dios la cual nunca está controlada por los seres humanos, hermanos. Bendito sea el Señor, que el Señor puede bendecir como Él quiera, donde quiera, y ocupando los medios y herramientas que Él quiera. O sea, un ministro de culto no puede decir, solamente Dios va a dispensar su gracia a través de mí. No, eso es una herejía, es una blasfemia. Es Dios quien dice, yo te puedo ocupar, o puedo ocupar a otro, o no puedo ocupar a nadie. Yo puedo dispensar mi gracia como quiero. Pero normalmente lo ocupa a través de sus medios de gracia. Es importante enfatizar entonces que Jesús es el dueño de la mesa del Señor. Aleluya por ello. Así, que ningún medio de gracia, ningún sacramento como la comunión o la Santa Seína, no puede ser secuestrado por ninguna autoridad eclesiástica o sacerdotal. Porque el Señor es Cristo y solamente a Él le pertenecen. Y es Él el que nos invita a nosotros. Bendito sea Dios, hermanos. Ahora bien, ¿para qué esta propuesta de que la mesa de comunión esté abierta a todos y a todas? No debe confundirse con que somos indiferentes. Que lleguemos a decir, bueno, como la Santa Seína es abierta, y todos pueden pasar, pues hagamos con nuestra vida lo que querramos. Hagamos con nuestra vida un papalote, como decimos los mexicanos. Hagamos lo que sea, no importa, portémonos como diablos y finalmente el domingo participemos de la Santa Seína. No estamos queriendo decir eso. Debemos recordar que por ello debemos venir preparados para recibir y participar de la Santa Seína. Por ello, tenemos un momento en que, bueno, siempre en nuestras vidas, constantemente, pero es notorio en el ritual, en que se nos invita a arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y digo, verdaderamente arrepentirnos, porque arrepentimiento y remordimiento no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? ¿Alguien le quiere decir? ¿Qué piensan? ¿Cuál será la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Sí, uno, dos. Bueno, les voy a dar una ayudada, hermanos. Remordimiento es cuando decimos, caray, he pecado, la regué, me equivoqué. Pero bueno, soy ser humano y los seres humanos siempre nos equivocamos, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, cierto, pequeño, pero bueno, ni modo. Y los mexicanos somos buenos para los dichos que hacemos que se... Pues, si una no es ninguna, ¿sí? No pasa nada, una no es ninguna. Sí, dos es la mitad de una y tres es una. Y como una no es ninguna, pues sí, nada, nada, nada. Bueno, el remordimiento es simplemente decir, chispa, sí, me equivoqué. Y pues, ¿no? ¿Qué sería? Arrepentimiento es otra cosa. Arrepentimiento significa que verdaderamente reconocemos que nos hemos equivocado delante de Dios y ahora estamos dispuestos a cambiar. En que si yo antes caminaba hacia la dirección del Green Bay, por ejemplo, hacia el norte, ahora camino hacia Milwaukee, hacia el sur, ¿sí? Ya no solamente decir, caray, sí, me equivoqué y pues ni modo. No, 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 sí me equivoqué, pero con la ayuda de Dios voy a cambiar. ¿Sí? Si antes mentía, ya no voy a mentir más. Si antes me robaba, ya no voy a robar más. Si antes engañaba a mi esposa, ya no la voy a engañar más. ¿Sí? Eso es lo que significa arrepentimiento. Entonces, venimos a participar de la Santa Cena con esa actitud de arrepentimiento. No solamente arremordimiento, sino arrepentimiento. Y una vez que nos hemos arrepentido auténticamente, podemos recibir el sacramento. Aunque incluso no tengamos un conocimiento o conciencia completo o perfecta de lo que implica, como lo mencionaré al final de este mensaje. La Santa Cena tiene además una tercera dimensión. La escatológica. Lo que tiene que ver con el tiempo futuro. Ya que además sirve como una promesa de la gloria futura. Por promesa entendemos que es una anticipación de la gloria futura que nos espera gracias a Cristo en el fin de los tiempos. El sacramento es una seguridad para los cristianos de que nos espera un banquete celestial en el reino de los cielos. En donde tendremos una plena comunión con Dios y con todos sus hijos e hijas. Bendito sea el Señor, hermanos. En Apocalipsis. Tenemos una visión de las bodas del Cordero. Y también ahí, hermanos, un hombre precioso que tiene su iglesia. ¿Cómo se llama su iglesia y que no lo diga el pastor? ¿Cómo se llama su iglesia, hermanos? Aquí. La Nueva Jerusalén. No es la vieja. No es la actual. Es la Nueva. Y si ustedes quieren saber más de la Nueva Jerusalén, pues lean el Apocalipsis. Y ahí van a darse cuenta la gran importancia que tiene esta bella ciudad que desciende del cielo. Y ya no digo más. En efecto, en Apocalipsis tenemos una visión de las bodas del Cordero. Que representa a Cristo. Cuando ustedes, aquí, aquí no lo veo. Pero en muchas iglesias hay como un, hay un corderito. No sé si aquí hay algún cordero. No. Cuando ven en una iglesia un corderito, yo digo, ¡ay, qué bonito está el corderito! El corderito tiene un significado, un simbolismo. El cordero simboliza a Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Sí. Bueno. En Apocalipsis tenemos una visión del Cordero de Cristo. Es decir, Cristo. Que representa a Cristo y la esposa. Sí. En esa visión de las bodas del Cordero. ¿Quién es la esposa? La esposa, ¿a quién está representando? Muy bien. A la iglesia. Exactamente. Tenemos ahí las bodas entre Cristo y la iglesia. Dice Apocalipsis 19, versículo 6 al 9. Apocalipsis 19, versículo 6 al 9. Y veo gratamente que ustedes traen su ejemplar de la Biblia. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlos todos. Apocalipsis 19, versículo 6 al 9. Por favor, búsquenlo en sus Sagradas Escrituras. ¿Recuerdan Apocalipsis? Es el último libro de las Sagradas Escrituras. ¿Ya lo tienen listo, hermanos? ¿Sí? Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. ¿Lo tienen listo? Gloria sea a nuestro Dios. Vamos a leerlo juntos, por favor. ¿Sí? ¿Están listos? Lo leemos juntos en voz alta. Voz alta, por favor. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cosémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas palabras, son verdaderas de Dios. Amén, hermanos. Hermanos, qué visión tan sublime. ¿O no les parece eso? Qué visión tan sublime. Y precisamente cuando participamos de la santa cena, estamos ya disfrutando de la promesa anticipada de aquel banquete santo. Cuando participes de la santa cena, ten presente que ya estás participando de ese banquete que está anunciando el libro de Apocalipsis, hermano. Y también con nuestra recepción de los elementos, tenemos un contacto tangible con la gran nube de testigos de los que nos han precedido. Dice Hebreos 12.1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran, grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. En pocas palabras, esta dimensión de la santa cena, ¿sabes qué, hermano? Esta santa cena es una comida de celebración. No para estar tristes, no para estar deprimidos, sino para estar alegres, para alabar al Señor. Por la realidad de la vida eterna y la anticipación de nuestra entrada al cielo, celebremos al Señor. Aleluya, hermanos. La santa comunión tiene una dimensión que apunta al pasado. Es un memorial, pero que lo traemos al presente. La santa comunión es algo presente. Es la presencia real de Cristo. Aquí y ahora. Y es también algo que apunta hacia el futuro. Pero que a través de una promesa lo trae al presente. ¿Qué hermosos significados tiene la santa cena, hermanos? ¿No les parece? Con este triple punto de vista de la cena del Señor frente a nosotros, difícilmente pensamos que los metodistas lleguemos a suponer que la comunión no sea importante. La santa comunión es algo muy importante en nuestra vida como cristianos. La verdadera espiritualidad incluye elementos de contemplación, experiencia y esperanza. Y cada uno de estos elementos se cumplen en la santa cena. La cual es nuestro alimento para nuestro camino en nuestra vida como cristianos y cristianas. También deseo pedirte que recuerdes que la invitación a la comunión por parte de nuestro Señor Jesucristo está en forma de mandamiento. Dijo Jesús, haced esto en memoria de mí. Fíjate como dice el Señor, dice, haced esto. No te está preguntando, nos lo está ordenando. Haced esto en memoria de mí. Esto significa que si deseamos obedecer los mandamientos del Señor. Y yo te pregunto, ¿deseas obedecer los mandamientos del Señor? ¿Sí o no? ¿Amén o no? Gloria a Dios. Si deseamos obedecer los mandamientos del Señor, esto incluye participar de la santa cena. Hay gente que se abstiene de participar de la santa comunión porque se siente muy indigno. Y piensa que primero debe ser perfecto. Bueno, está bien reconocer que somos pecadores y que estamos en proceso de crecimiento y de santidad. Pero tampoco vas a progresar mucho si no obedeces a Cristo. Y por ello, Él te manda que participes del sacramento. Si te arrepientes de tu pecado, ven, acércate a la mesa del Señor. Todos son bienvenidos y bienvenidas a participar de la santa cena. Incluso los niños y las niñas son animados también, especialmente cuando se está desarrollando en ellos la sensibilidad espiritual. En los tiempos de Wesley, es decir, en el siglo XVIII, un menor de edad podía recibir la comunión entre los 14 y los 16 años de edad. Pero el padre de Juan Wesley, el pastor Samuel, vio en su hijo una sensibilidad espiritual prematura para los niños de su época y permitió que su hijo recibiera la comunión desde los 9 años. Hoy día, esa edad se ha ido recorriendo cada vez a una edad más temprana. Todo depende de la propia sensibilidad espiritual de cada niño y cada niña. La santa cena es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Es un sacramento y es un medio de gracia. Si bien, es importante que crezcamos en nuestro conocimiento sobre lo que implica, como lo que acabamos de hacer, debo decirles que tampoco esperemos tener un conocimiento perfecto antes de participar de este bendito medio de gracia. Hace algunos años, escuché el testimonio de un ministro cristiano que me dejó motivado para seguir participando de este medio de gracia y de tratar de aceptar los designios de Dios. Él cuenta que cuando era niño, sus padres se esmeraron por su crecimiento espiritual. Siendo un niño pequeño, finalmente su padre decidió llevarlo a participar de la santa cena en un servicio en la iglesia. El pastor le ofreció los elementos y el niño naturalmente no tenía una comprensión perfecta de la importancia de ese sacramento. Bueno, seamos justos, nosotros tampoco la tenemos ni la tendremos en el resto de nuestras vidas en este mundo. Y cuando el niño estaba participando de la comunión, su padre susurró a su oído. Ahora, no lo entiendes bien, pero es para tu bendición. La siguiente vez que el niño pequeño participó de la santa cena, su padre volvió a decirle al oído aquellas mismas palabras. Y así lo hizo durante el tiempo en que fue un niño pequeño. El niño creció y siguió madurando en su vida física, intelectual y espiritual. Se volvió un joven y después era un adulto muy participativo en la iglesia. Se casó, tuvo hijos y siempre recordó y agradeció lo que sus padres habían hecho con él. Y ese susurro al oído que recibió de su padre cuando era todavía pequeño al recibir la comunión. Esa frase, ahora no lo entiendes bien, pero es para tu bendición. Seguía transcurriendo el tiempo y su padre, tristemente el padre que le había enseñado a él, empezó a padecer Alzheimer. Esa terrible enfermedad que causa problemas en la memoria, que modifica la forma de pensar y hasta modifica el carácter. Esa enfermedad terrible que hace que mucha gente pierda gran parte de su memoria y hasta de su propia identidad. Una enfermedad que mucha gente padece. El padre casi perdió la memoria. Y su familia tenía que asistirle para todas sus necesidades. Ahora su familia era quien le llevaba en silla de ruedas los domingos a los servicios. Y muchas cosas el anciano ya no las comprendía por su propia enfermedad. Así que su mente se volvió como la de un niño muy pequeño. Y ahora, cuando llegaba el momento de la comunión, y el pastor le acercaba los elementos de la comunión, el padre anciano y enfermo lo recibía, pero no comprendía bien qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, el hijo, que había sido entonces el niño pequeño, ahora se inclinaba para susurrarle tiernamente al oído de su padre enfermo. Ahora no lo entiendes bien, pero es para tu bendición. Hermanos, hay muchas cosas que no entendemos. Naturalmente no es una disculpa para decir, pues, no lo entenderé ni lo entenderé, entonces para que estudio. No, sigamos estudiando. Debemos estudiar la Biblia. Pero finalmente hay muchas cosas que al final de los tiempos, solamente Dios nos revelará de sus razones que tuvo para hacerlas. El Señor es quien nos invita para participar de la Santa Cena. Y sobre todo, es para nuestro bien. Aunque muchas cosas sigan escapando a nuestra comprensión. Recordemos que la Santa Cena es un memorial. Que Cristo realmente está presente aquí. Y que además es una promesa del banquete celestial. Y de la gloria venidera. Y que no solo nos pone en contacto con la iglesia presente, sino con la inmensa nube de testigos de la iglesia triunfante de todos los tiempos. Yo les pregunto, hermanos, ¿desean participar de la Santa Comunión? Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Señor nuestro buen Dios, gracias bendito Señor, porque Tú eres quien nos invita a participar de la Santa Cena. Ayúdanos, Señor Dios, a venir con un corazón arrepentido. Y te suplicamos, Señor Dios, que Tu gracia bendita esté en el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia. Y de todos aquellos que van a participar de la comunión. Señor Dios, ahora no lo comprendemos bien, pero es para nuestra bendición. Señor Dios, sé con nosotros, sé con esta iglesia de la Nueva Jerusalén, sé con su pastor, sé con la familia pastoral, con todos mis hermanos y hermanas que se congregan en este lugar, aquí en Nina, Wisconsin. Señor Dios, que Tu bendición sea con nosotros. Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Amén y amén.